¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a ver los tiros imposibles que han habido desde el lanzamiento del juego. Así que ¡vamos al lío! ¡Vamos! ¡Uuuuh! De momento, un colateral lowscope en este mapa de Anthem. Colateral raro de ver, ¿no? En esa posición. O sea, el more sí. Parece el cargo que planta. Mete el tirito. Ah, bueno, este ha sido el tiro imposible del plantel. Va a ser tu y se lo hace mejor. ¡Corriendo! ¡Perdona! Vale, ok. Entraron los afores. Se lo han cargado. ¡Uuuuh! Y que raid que ha metido. Un flicardo de locos. ¡Uno, guardián! Vale. Tirito es fácil. Ese era más complicado. ¡Colateral! ¡What what?! ¡Ah, no! Vale. Ha sido el último. ¡Perdonad! Me venía arribísima. Vale, snacks. La situación complicada. Bueno, pues a la colateral. Es decir, situación complicada. Y te haces colateral. ¡Colateral! ¡Colateral! Y lástima que no haya acertado la segunda bala, tío. ¿Pero este es el de antes? Este es el de antes, ¿no? Pero a lo mejor cámara lenta, más tranquilamente. El pibe se acaba de hacer esa play. Y no ha racionado para nada, ¿eh? ¡Ay, qué saltito! Ahí lo ha visto. ¡Qué bien, tío! Si no sabéis este truquito, está muy, muy, muy top. Eso sí, matarle no es tan fácil, ¿eh? El pro lo ha hecho fácil. Carencias. Carencias. ¿A que han matado a alguien? ¡A que han matado a alguien! ¿En Donuts dice que lo ha matado? ¿En Donuts dice que lo ha matado? ¿Qué? Este creo que le vimos en el canal, que se hace dos. Ahora se hace otro. Le vimos, le vimos, le vimos. Pero en este juego parece que los tiros imposibles son más complicados o me da la sensación a mí. Vale, falló el disparo, no pasó nada. Matarle en el palacio. A ver, ¿te es el World War? ¡Colateral! Por cierto, decime en los comentarios cuál es el clip que más os ha gustado de todo el vídeo, ¿eh? A ver si coincidimos. Yo también lo voy a decir. Por cierto, este vídeo lo estoy grabando el domingo. ¿Habéis visto el equipo de Falcons, chicos y chicas? La que se está liando con el equipo de Falcons. Le falta la WP. Hay gente que te pone ese otro zumpayus. A ver la que sería. Glaive supongo que ha enceno. Vamos a ver. Hostia, la bala de Esther, ¿eh? ¡Buah! Ha sido flicardo del loco. Ah, le estoy flipando diciendo la que me ha metido. Ha sido descomunal. A mí me ha gustado mucho el de Esther, ¿eh? ¡Oh, mi Dios mío! ¡Reberenda! Hostia, la ha metido encima en un 6-11, ¿eh? ¡Mama! ¡No hay monedas! El 20-0 es imposible, sabe mucho. Le ha pedido la flash para avanzar. Sabía que había uno en site y no se lo ha pensado dos veces, ¿eh? ¡Qué rapidez tiene el pibe para saber lo que está pasando y Takata! Bueno, con lateral de Olof. De nuevo, continúa, que a lo mejor te sacas... ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima que sea con lateral vacío y que no vaya más! ¡Oye, Oscar, tío! ¡Cómo se le echa de menos, eh! Vamos a ver. El jugador de mouse. Un 9vp que me gusta muchísimo, tío. Vale. Toma. ¡Wow! ¡Wow! ¡Top, eh! Muy, muy top. ¿Vale? ¡Joder, Olof, tío! ¡Mira, por favor! ¡No sé si olof! ¡Está respetando, está respetando! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a la guerra! ¿Ha visto a uno pasar corriendo a toda hostia a la derecha? ¡Pero! ¡¿Qué? ¡Lo he pedido! ¡¿Qué? El tío que ni ha querido dar, eh! ¿Vale? ¡Tres! ¡Dos, uno, cero! ¡Ahí lo tienes! ¡No creo! ¡No! Si hace esto, me tilteo. No hay que ir haciendo cosas de Kenny, ¿no? ¡Saltando! ¡Saltando! Yo tampoco lo he visto. No creo, no. No, no, por favor, Raúl, no lo hagas. Eres un hijo de puta, tío. Eres un hijo de puta. Este tío es tan bueno. Le puse unos aides y se lo hacen también. Este tío es tan bueno, tío. Le sale todo. A la gente que es tan buena le sale todo. ¡Uf! ¡Perdón de la hostia, eh! No sabría cuál decir mi favorito, en plan... Todos son como muy parejos, ¿no? El flick me ha gustado mucho, tío. El flick me ha gustado mucho antes. El de Dust2. ¿El de Nurse, si no me equivoco? Toma. Toma. ¿Se está viendo? Ah, este es el triple busteo, ¿no? ¡Dale, dale! A ver. Ahí le tiene. Ahí le tiene. ¡Triple! ¡Uf! ¡Este, eh! Creo que no lo habíamos visto en el canal, esa triple. Por lateral. No la peleas, Tiwi. Qué bien, Monesi, tío. Eso también ha sido loco, eh. Qué bien, Monesi. Aquí es para el 3-0. 5-6-3. Ahí Fallen. ¿Lo ha visto? ¡Fallen! ¿Está mirando qué? ¿Qué es eso, vel? Qué bueno es el tío, eh. El que se iba a retirar en Imperial, eh. El que era The Last Dance. ¡Oh! El pibe mientras se sienta que puede. Y está demostrando que sí, eh. Que quitan el Ace. Qué tinteo me hubiera pillado yo. Voy a ver si hay clip de su vida. ¡Ah! El pibe no apunta. Que ni con las frutas del diablo. ¡Fallen! 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 Vale. ¡Aaay! ¡Ese no lo había visto! Grande Nico. Bueno, sí creo que se lo habíamos visto. ¡Fallen! ¡Qué bonita esa caja con las solos, eh! Muy, muy, muy top. Vamos a ver la repetición. Un Nico que está en Falcon. Recordamos que ya no es en G2, chicos. Fijaros, no le mete el tiraco. ¡Fueron su cámara! Ahora, ahí. Ahí lo tenemos. Y como digo, es muy, muy jodido hacer un oscote. ¡Ah, que viene! Está flipando. Ahí está el pobre. Y con esto, chicos y chicas, despido el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, rebez el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.